Hola, hola. ¿Cómo están niñas y niños de primero y segundo grado? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de vida saludable. Antes de comenzar, ya saben, vamos a guardar nuestro cubrebocas en una bolsita. Procurando no tocar la parte externa. Y ahora vamos a ver una cápsula de nuestro querido ajo listo que nos va a enseñar cómo lavarnos las manos de forma óptima. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¡Muchísimas gracias, Ajo Listo! Ahora vamos a darle la bienvenida a la maestra Alma Livia y a Yolistli, la defensora de la vida saludable. Yo los dejo en muy buenas manos y regreso pronto. Vamos a quitar nuestro cubrebocas y guardarlo en una bolsita. Y fíjate, Yolistli, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con las prácticas de higiene y limpieza para evitar el contagio de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Muy bien. Eso es muy importante y muy interesante. ¡Bienvenidas y bienvenidos! ¿Recuerdas que en programas anteriores hemos visto algunas recomendaciones para cuidar la salud? Así es. Una y muy importante es cuidar nuestra alimentación. Comer alimentos variados y equilibrados de los tres grupos del plato del bien comer. Asimismo, tomar suficiente agua simple potable. Así es. Beber agua diariamente. Pero no solamente la alimentación es importante. También hemos visto la importancia que tiene la actividad física diaria. Todos los días, sumando minutos. De 30 a 60 minutos diariamente como mínimo. Y hemos visto prácticas de higiene y limpieza que también nos ayudan a mantenernos saludables y con muchas energías. Así es. Pero el día de hoy vamos a ver cómo prevenir el contagio de enfermedades. Estos que son provocados por gérmenes. Gérmenes, virus y bacterias que provocan la transmisión de enfermedades. Esto es muy importante. Yoliscli, ¿tú alguna ocasión te has enfermado o has observado entre tus amigos o vecinos alguna enfermedad con mucha frecuencia? Sí, fíjate que lo mencionas. Cuando era chiquita yo me enfermé de varicela y alguna ocasión me enfermé de gripe. También en mi casa he oído o con los vecinos que se enferman de tos, de gripe, de resfriado. Pero ocurre algo muy peculiar. Cuando una persona empieza a sanar, otra persona de la familia empieza a sentirse mal. Sí, y es que muchas veces, casi sin percibirlo, estamos transmitiéndonos los gérmenes de una persona a otra. Esto es algo tan sencillo como este ejemplo. Yo tengo gripe y estornudo. ¡Achú! Fíjate cómo viajan los gérmenes. Imaginemos que se ampliaron de una manera muy grande los gérmenes. Así se verían, viajarían y de esta manera entrarían en mi cuerpo. Maestra Alma Livia, es increíble como que de una manera tan fácil podamos contagiarnos de diversas enfermedades. Así es, Yolistli. Vamos a poner un ejemplo o unos ejemplos para demostrar algunas formas en las que nos estamos contagiando. Fíjate muy bien. Ambas tenemos guantes porque vamos a tener un poco de contacto. Fíjate bien. Aquí tengo diamantina que simula lo que son los gérmenes. Y yo me acabo de enfermar. Tengo los gérmenes en mi cuerpo. Pero, una de las formas en que nos contagiamos es por el contacto físico de una persona con otra. Por ejemplo, ¿Qué es lo que observan en los guantes de Yolistli? Se ha llevado los gérmenes. Este es por el contacto de una persona a otra. Pero hay otra forma de contacto o de contagio. Por ejemplo, si utilizamos los objetos de uso personal. Yo tengo aquí mi taza donde voy a consumir una bebida. Como yo la estoy tocando y he bebido de ella, si ustedes observan, mi taza ya tiene los gérmenes, Sí, que yo le he dejado aquí. Si ella toma la misma taza para consumir su bebida, entonces se está quedando con los gérmenes que yo tenía. Y hay una última forma que queremos que escuchen nuestros niñas y niños en casa el día de hoy. Cuando los insectos, por ejemplo, las moscas, los zancudos, nos pican, se paran en nuestra piel y se llevan los gérmenes que por un tiempo se alojan en su cuerpo de esta pequeña mosca o zancudo. Y al llegar a otra persona, la pican y transportan los gérmenes que han provocado esa enfermedad. Son formas tan sencillas de las que no nos percatamos. ¿Te das cuenta, Yolistli? Así es, maestra Alma Livia. Este tipo de enfermedades se llaman enfermedades infecciosas causadas por gérmenes que entran principalmente por nuestra nariz, por nuestra boca, por nuestros ojos y en algunas ocasiones también por nuestra piel, especialmente si tenemos abierta alguna herida. Así es, y la razón por la que entran por ojos, nariz y boca es porque tenemos en ellas una piel más sensible, más delicada y con mayor humedad. Por lo tanto, los gérmenes se alojan muy fácilmente en ellas, como en las heridas de la piel. Así es, maestra Alma Livia. Vamos a realizar una actividad. ¿Qué te parece? Muy bien. Vamos a invitarles en casita a que nos ayuden. Todos muy atentas y atentos. Vamos a enseñarles unas imágenes en donde hay enfermedades. Ustedes tienen que distinguir de qué están enfermos los niños. ¿Me ayudan, por favor? A ver, yo observo... Vómito. Les duele mucho el estómago. Seguramente tienen diarrea. Y esto es provocado por alimentos contaminados que han consumido. Y son enfermedades bastante infecciosas que provocan muchos malestares. Así es. Sí, de eso se trata. Muy bien. Bien, siguiente imagen. Bien, todos muy atentos, atentas. ¿Qué podemos observar aquí? ¿Qué podemos observar aquí? ¿Qué tipo de enfermedades son? Así es. Vamos con la siguiente lámina. Ah, pues aquí que se observan estornudos, una tos muy fuerte y fluido nasal. Sí, grandes salidas de moco. No se puede detener. Es decir, seguramente tiene gripe. Estas enfermedades que tienen que ver con la garganta y, pues, que provocan también bastantes malestares. Y es que, fíjate, Yolistli, las enfermedades más comunes entre los niños tienen que ver con todas las que provocan los alimentos al consumirlos en exceso o en mal estado. O sea, todo lo que tiene que ver con nuestro aparato digestivo. Ah, pero hay otras. Así es. Las que tienen que ver con nuestro aparato respiratorio. Sí, enfermedades de la garganta, la tos, ¿verdad? Sí. La laringe. Estas enfermedades que tienen que ver con nuestro aparato respiratorio. Pero también son muy comunes estas enfermedades como varicelas, sarampión, paperas, que son muy contagiosas, pero que se previenen de manera diferente. Es decir, que los niños se enferman regularmente del estómago, de las enfermedades de la garganta y de enfermedades como varicela y sarampión. Así es. ¿Te das cuenta que tienen que ver con la piel? Claro. Así es. Muy bien, maestra Alma Livia. ¿Qué te parece si vemos algunas recomendaciones para que si tienes alguna enfermedad o estás en contacto con alguien que esté enfermo, se detenga la enfermedad? ¡Perfecto! Muy bien. Recomendación número uno. Si estás enfermo, evita ir a lugares concurridos. Número dos, tienes cuando estés enfermo que avisarle a tu familia. Si te sientes mal, si te duele la cabeza, tienes que avisar a tu familia. Número tres, tienes que acudir al médico. Siguiente. Tienes que seguir las recomendaciones que te dé el médico. Siguiente recomendación. Es muy importante que si el médico te da una medicina, te la tienes que terminar como él te la indique. Es decir, que tomes tu tratamiento completo. Porque si no, te puedes volver a enfermar más fuerte. Es importante que sigas estas recomendaciones. Sí, a cuidarse. Así es. Siguientes recomendaciones. Si tú ya estás enferma o enfermo, debes de evitar las siguientes situaciones. Número uno, ir a lugares concurridos. Número dos, debes de usar cubrebocas. Número tres, el lavado de manos es muy importante. Número cuatro, debes de estornudar cubriendo tu nariz y tu boca con el antebrazo. Este tipo de prevención, ¿cómo le llamamos? ¿Estornudo de qué? De etiqueta. Así le llamamos. De etiqueta. Muy bien. Entonces, tenemos que seguir estas recomendaciones. Ahora, maestra Alma Livia, dime algunas recomendaciones que tengas en el caso de que estés con alguien que está enfermo. Pues hay otro tipo de recomendaciones que debemos tener todos en casa, en familia. Por ejemplo, mira, fíjate bien, ayúdame a sostenerla. Claro que sí. El hecho de mantener todos nuestros alimentos cubiertos para evitar que las moscas, cucarachas o cualquier otro bichito estén provocando la transmisión de enfermedades. Nuestros alimentos siempre cubiertos, siempre en espacios muy higiénicos. Esta es una recomendación muy importante. Muy importante, maestra. Hay otra, Yolistli, que tiene que ver con mantener la basura. Aquí no podríamos tener nuestra basura toda revuelta y, pues, provoca que se acumulen las moscas, sobre todo. Las cucarachas, las ratas. No podemos tener nuestra basura así. Debemos cubrirla con bolsas y mantener nuestros botes de basura siempre con tapa. Y aquí también es importante recordarles la importancia de separar la basura en desechos orgánicos e inorgánicos. Y hay otra recomendación que es también muy importante. A muchos de nuestros amiguitos les gusta tener mascotas. Y nuestras mascotas requieren de cuidados. Cuidados muy importantes para mantenerlos siempre aseados. Y además, cuidar los espacios donde ellos hacen del baño. Siempre manteniendo los espacios con educación, con limpieza. Y nuestras mascotas aprenden a hacerlo. Así es. ¿Verdad? Estas son recomendaciones muy importantes. Muy bien. Otras recomendaciones que les podemos dar a nuestras niñas y a nuestros niños allá en casa es que lleven a cabo todas sus vacunas. Sí, esto para el tipo de enfermedades que son tan difíciles de evitar el contagio, pero seguramente que todos. ¿Tú recuerdas cuando te aplicaron tus vacunas de pequeña? A muchos niños nos daba mucho miedo a muchos niños nos daba mucho miedo ir a aplicarnos las vacunas. Así es, maestra. Yo cuando era chiquita, la verdad que no me daba miedo, pero tenía muchas amiguitas que corrían y se escondían. No querían que les aplicaran sus vacunas, no querían que les aplicaran sus vacunas. Así es. Y es muy importante para evitar que las enfermedades que nos han contagiado nos provoquen grandes alteraciones, pues que llevemos el esquema de vacunación completo. Así es. Es muy importante que te apliques todas tus vacunas. No tengas miedo. Cuando vayas a vacunarte, sé una heroína o un héroe de tu salud. Una recomendación para evitar la desnutrición y la obesidad y el sobrepeso es que comas de los tres grupos de alimentos del plato del bien comer. Así es, Yolistli, porque dime, ¿qué enfermedad crees que tengan estos pequeños? Aunque se ven muy felices y contentos, estos dos niños tienen uno sobrepeso y el otro tiene desnutrición. Así es. Tanto el sobrepeso, la obesidad, hasta la diabetes infantil y la desnutrición son consideradas enfermedades. Y estas enfermedades pueden iniciar cuando los procesos de alimentación no son adecuados. Desde que comes muy poquito hasta que comes demasiado de manera desequilibrada o muchos alimentos procesados. Así es. Veamos el siguiente video de mi colega El Capitán Nutrición acerca de la importancia de lavar las frutas y las verduras. Hola, soy el Capitán Nutrición. Hoy les hablaré de la importancia de lavar las frutas y las verduras. Antes de llegar a nuestra mesa, los productos que consumimos han pasado por muchos lugares. Por eso es necesario asegurarnos que estén bien limpios y así evitar bacterias y enfermedades que pueden dañarnos. Para lavar bien frutas y verduras es necesario usar abundante agua. Y tallar con un cepillo las que tengan cáscara. Te sugiero que no uses detergentes, pues pueden dejar residuos. También es bueno desinfectarlas, para lo cual podemos sumergirlas en agua con un vaso de vinagre. Hay que secarlas bien antes de guardarlas, pues la humedad puede hacer que vuelvan a crecer los gérmenes. No olvides estas recomendaciones y así mantendrás tus alimentos limpios y listos para comer. Bueno amigos, ¡nos vemos en la siguiente! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Ahora, Yolistli, recuerda que hay que poner diariamente el cuerpo en movimiento. Así que ha llegado nuestro momento del reto físico. Muy bien, maestra Alma Livia. Recuerda, en casa es muy importante poner mucha atención. Busca un lugar cómodo. Vamos a trabajar el día de hoy con la cuerda. ¿Qué te parece, maestra Alma Livia? Muy interesante. A mí me fascina brincar la cuerda. Muy bien. Si en casa no tienes cuerda, no te preocupes, no hay ningún problema. Vamos a hacer los ejercicios. La maestra Alma Livia con cuerda y yo sin cuerda. Vamos a empezar. Muy bien. Voy a colocarme en un espacio donde no vaya yo a tirar nada. Muy bien. Ahora sí. Vamos a empezar. ¿Qué te parece si con los dos pies? Me parece bien. Todos en casita. Vamos a hacerlos. Cinco saltos con los dos pies. Muy bien. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahora solamente con el pie derecho. A ver, todos alcen su manita en casa. La mano derecha. Ahora solamente vamos a levantar el pie. Lo vamos a recargar. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Mucho. Ahora con el pie izquierdo. Maestra Alma Livia. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece si alternamos derecho, izquierdo? Que sean diez. Que sean diez. Que sean diez. Vamos a retarlos en casita. Muy bien. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ay! Me falló, me falló. No te preocupes. Otra vez. Otra vez. Estamos aprendiendo. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Es que no importa que me equivoque, ¿verdad? No importa. Estamos aprendiendo. Muy bien. Todo está excelente. Muy bien. ¿Qué te pareció, maestra? Pues fíjate que me cansé. Pero si esto lo hacemos todos los días, nos va dando condición física, ¿verdad? Así es. ¿Qué te parece si respiramos? Inhala. Ahora. Inhala. Exhala. Última vez. Inhala. Ahí, ahí, ahí. Aguanten. ¡Ay, muy bien! Eso ayuda bastante. Es muy importante la recuperación en una actividad física. ¡Perfecto! Muy bien. Y ahora, ¿qué crees? Vamos a llamar a Coral para que nos acompañe en el momento del preguntón. Adelante, Coral. A ver, a ver. ¿De qué se trata esto del preguntón? Mira, Coral. Vamos a observar una pregunta. Y tú nos vas a ayudar a responderla. Como todas las niñas y niños en casa. Ok. Pongan mucha atención en casita. Va la pregunta. ¿Sabes cómo se puede prevenir la obesidad infantil? Inciso A. Comiendo de forma balanceada y haciendo actividad física. Atentas, atentos. B. ¿Comiendo golosinas y haciendo ejercicios? C. ¿Comiendo balanceado y viendo televisión? ¿Ustedes cuál creen que sea la pregunta? La respuesta es correcta. Correcta. ¿Cuál será la respuesta? Pues la A. ¡Perfecto, Coral! Muy bien. Vamos a recordar que comiendo de manera balanceada con los alimentos de los tres tipos. Frutas y verduras, cereales y alimentos de origen animal diariamente. Además de realizar actividades físicas todos los días. Esto nos ayuda a evitar la obesidad, el sobrepeso y hasta la diabetes. Así es. Pues muchas gracias. Interesante. ¿Qué les parece si hacemos un breve repaso para que toda esta clase quede súper bien aprendida? ¡Perfecto! Muy bien. Pues vamos a recordar de las situaciones que hemos visto el día de hoy y que es importante que recuerdes. Es la adecuada higiene. Lávate las manos de manera constante. Guarda tu sana distancia. Tu estornudo de etiqueta. Eso es muy importante. Además, es muy importante vacunarte de acuerdo a tu edad y con un esquema de vacunación que aparece en tu cartilla. También, alimentarte diariamente de forma balanceada. Y por último, realizar actividades físicas todos los días. Así es, maestra Alma Libia. Es muy importante que anotes en tu diario de vida saludable lo que aprendiste el día de hoy en la clase. Qué medidas conociste, qué medidas conociste, qué enfermedades, lo de los gérmenes, todo es muy importante. Recuerda utilizar tu diario de vida saludable. Y recuerda que tu acción cambia la situación. Juntas y juntos por una vida saludable. También, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia para que se integre bien. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platicar con toda tu familia en tu lengua materna. Bueno, pues por hoy hemos terminado con las enfermedades que se previenen con higiene y limpieza. Nos vemos mañana. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros esta clase. Y hasta aquí terminamos con primer grado. Les damos las gracias a las maestras, a los maestros que el día de hoy nos dieron esta clase. Nos vemos mañana. Hasta pronto y vive saludablemente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!